Los 25 centavos hasta los 50 pesos y se van a usar en cada carta y encomienda que se envíe desde el correo argentino. La iniciativa generó mucho ruido, especialmente en las redes sociales, donde hubo críticas, fotomontajes, peleas y hasta chistes bajo el lema la década perdida. También hubo gente que las elogió. Grave denuncia en Mar del Plata. La imagen es tremenda. No parece Argentina y no parece la ciudad feliz, pero lo es. Según la Fundación Alameda, a solo 50 cuadras de la playa, en el basural municipal de Mar del Plata, comen y trabajan por lo menos 100 chicos en condiciones inhumanas. En la misma situación están unos 400 adultos sin ningún elemento de seguridad e higiene. Se los ve claramente, ahí están. Fíjense. Grandes y chicos revolviendo la basura para encontrar comida, material reciclable y todo lo que les haga falta. Según la Alameda, esto provocó muchos accidentes, sobre todo entre los más chicos. Por supuesto no hay control de esto. También denunciaron que hubo muchos casos de tuberculosis. Todo esto fue denunciado ante la justicia de Mar del Plata. Esta mañana muy temprano, 7 y media de la mañana, en medio de la tormenta, casi un desastre en un vuelo de la línea aérea Delta. El avión viajaba de Atlanta a Ezeiza, pero los fuertes vientos rompieron una de las alas cuando la nave estaba intentando aterrizar. Finalmente el avión tuvo que retomar vuelo y aterrizó en Montevideo, Uruguay. La empresa pidió discapacidad.